Creo que también es para las decidencias de quienes hemos sufrido violencia institucional, no solo policial, hemos sido perseguidas en el pasado, creo que hoy por hoy los logros que se han consolidado, nos ha llevado a otro sistema del vivir bien, y bueno, qué sé yo, creo que Santiago habrá explicado más detalladamente, pero bueno, sigamos por un buen camino. Sí, no solo el grupo laboral, sino el derecho al estudio y la salud, como te lo dije reiteradas veces, me parece también que las posibilidades hoy están, nada más que uno tiene o una tiene que poner el empeño para elegir, si querer seguir, yo también pienso que la prostitución es una elección, y hoy por hoy tenés herramienta, o la elegís o no, y bueno, eso es lo bueno, que antes era una obligación y eso cambió mucho. ¡Gracias!